Hola, ¿cómo están? Soy Mirel. Un video más. Antes de este video, lo primero que les quiero decir es un consejo, niñas o también niños. Si alguien sabe de algo para el cabello, porque les juro que ya no lo aguanto. O sea, por la humedad, como vivo en una isla, la humedad está horrible. De por sí mi cabello nunca ha sido como el más hermoso, pero pues nunca había estado como así. O sea, les juro, es horrible. Y ahora que mi hermana vino, me dio la razón. Me dijo, tienes razón, se te hace horrible. Pero a mí, como lo tengo quebrado, pues se me hace como Mónica Geller. ¿Vieron Friends? Se me hace como Mónica Geller, entonces está horrible. En fin, acabo de hacer yoga. Es temprano, ahorita. Acabo de hacer yoga, me desperté, tomé mi agua. Porque ayer corrí mi primer carrera en dos años. Corrí mi carrera de 10 kilómetros. Mi primer carrera en dos años estuvo padrísimo. Recordé lo hermoso que es correr con otras personas, que también les gusta lo mismo que tú, como la energía y las vibras de una carrera. Estoy más que puesta y más que lista para seguir entrenando y para seguir yendo más lejos porque si me conocen de hace mucho, sabrán que a mí me encanta correr y que pues lo dejé. Pero pues ahorita estoy regresando. Corrí con Jessy. Jessy corrió los 42 kilómetros, punto 195. Corrió el maratón. No corrimos juntos, obviamente. Se siente muy bien. Se lastimó el pie, pero pues de ahí en fuera se siente súper bien. Y corrí con otros dos maestros de la escuela, que conocí en la escuela. Y les encantó. Les muestro un poquito de lo que fue la carrera de ayer. No grabé mucho, pero esta es como la experiencia que tuvimos. Un poquito, fue súper poquito, perdón, eh, de la carrera. Muy divertido. Yo voy a correr 10 kilómetros. Y Jessy empezó a correr a las 3 y media de la mañana, pues hace un calor horrible. Entonces tienes que empezar como muy temprano. Ya acabamos de correr. Aquí estamos cansados, pero llegamos. Ya me vio borracha y ya me vio corriendo. Ya es mi oficial amigo, mi amigo oficial. Lo mejor después de una carrera, fruta. Y aquí están mis amigos. Y ahora estoy esperando a Jessy. ¿Dónde estás, Jessy? Hola. 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 engo eso en videos. sagen, me olvidaba contarles de la vez que me puse borracha aquí con Lee. Con mi hermana y con Georgie y con todos ellos. Porque yo no estoy peleada con él, con Ya les había dicho, yo no estoy peleada con el alcohol, siempre y cuando sea vegano, pues me vale, ¿no? O sea, yo dejé de tomar hace mucho tiempo, o sea, ya no tomo, regularmente ya no tomo, pero no estoy peleada con el alcohol. O sea, siempre y cuando sea moderado y pues no es ideal, obviamente no es lo ideal, pero pues digo, de vez en cuando no hay problema, ¿no? O sea, no es como que me trauma y me espante y ay Dios, el alcohol, no, para nada. O sea, pero entonces vino mi hermana y fue cumpleaños de Lee y entonces mi hermana dijo, este, ay, sí, vamos, vamos. Y yo dije, no, pues obvio, ¿no? O sea, Lee me cae bien chido, entonces vamos a ir. Y así no fue, y así se quedó aquí, jetón. Y fuimos con ellos y entonces dijimos, bueno, una cerveza, ya nos tomamos una chela y luego, bueno, ya otra. Y como yo, la neta, ya hace mucho que no tomo, pues como que se me fue el uuuh. Entonces, valí madres. Y aparte después fuimos, primero fuimos a un bar, luego fuimos a otro lugar y luego fuimos a un antro. Y este, y ahí me tomé una madre que se llama Long Island. Yo en la puta vida había escuchado de eso, porque según es muy famoso. Y pues me puse hasta la madre. Entonces, Lee estaba con nosotros y pues me vio borracha y él también estaba a pedo y muy divertido. Y pues ya, entonces les digo, no pasa nada. O sea, no es como que, ay, ya se acabó el mundo, tomé, chupé, soy la peor. No, no pasa nada. Es algo que no hago regularmente, pero lo hice porque pues estaba mi hermana, era cumpleaños de Lee, todo súper divertido. La gente con la que estábamos estaba muy cagada. Entonces, pues nada. Les digo, no se arrepienten, o sea, no se arrepientan de lo que hacen. Obviamente no abusé del alcohol como en mi video pasado les pongo. Nada más se me fueron las copas un poquito, no pasa nada. Y pues ya, pero de ahí en fuera no he vuelto a tomar, obviamente. Prefiero despertarme temprano para correr que estar toda cruda al día siguiente. Y pues ya, no pasa nada. Si toman, tomen solo con moderación. No es lo ideal, no es sano, pero pues si les gusta y se divierten, solo sean súper responsables con eso. Adiós.